Es un magnante en su boca, que trastorna, que provoca seducción Es sensual como la seda, más ardiente que una hoguera, bella es pasión Es inacuantablemente bella, tiene el mismo encanto de una estrella Y por el amor, todo lo que soy y lo que tengo Todo por su amor, por su sentimiento doy Todo por llegar a ser su sueño Todo por su amor, todo por tenerla Siempre Es radiante como un ángel, porque no es tan viva imagen del placer Esa vez es vanidosa, más segura que una diosa es mujer Es inacuantablemente bella, tiene el mismo encanto de una estrella